porque nos dijeron que están de fiestas en San Mateo y que además la organización está tan buena, tan buena, que tienen algo que solamente en esta comunidad se encuentra. Definitivamente que es algo bastante particular, diría yo, porque en la cocina, a donde están estos puestos y ofrecen estos platillos exquisitos como lo hacen estos pueblos, y resulta que el padre de la parroquia se metió a cocinar. ¿Y cómo es esto? Se lo vamos a mostrar. Comenzaron las fiestas en San Mateo de Alajuela, y no puede haber fiesta sin comida. Buenas tardes. ¿Aquí está el aracache? Recién cortado la finca, ¿qué le traje? Ah, qué bueno, qué bueno. Bueno, bueno. Una tarea ahí. Ajá, bueno, Dios lo bendiga. A ver, igual. Bueno. Fue mi alma. Voy a poner eso aquí. Mira, cambiarme. A ver si voy a preparar el picadillo. Todos se ponen manos a la obra, hasta el sacerdote de la parroquia. Voy para la cocina. Pensa bastante este aracache. En mi casa todos tenemos fama de cocinar bien, entre eso está mi papá, que pues tuvo un bar restaurante y era famoso, ¿verdad? De hecho, yo aprendí un poquito de mi papá, de mi tía, de mi abuela, de mi mamá, de todos, nada más viendo, veía y así voy aprendiendo a cocinar. Yo siempre acostumbro en diciembre a hacer un rosario acá en la Casa Cural, invito a los agentes de pastoral, a los grupos, a la gente más cercana. Y entonces un día hice el picadillo de aracache y todos dijeron que era ese picadillo tan rico. Y ya, porque la gente me dijo, ¿verdad? Porque, padre, ¿por qué no hace picadillo de aracache para el turno? Y entonces, ahora en febrero hice un poquitito, pero ya este año nos tiramos a hacer para todos los días. Porque aquí en esta zona no se ve, ¿verdad? Entonces, ellos me lo traen de las ferias de allá, de San José, de Alajuela. Más o menos 10 kilos este fin de semana y otros 10 kilos la otra semana. Ya lavando aracache, cocinando la carne, todo unas dos horas más o menos. Esta es parte de la labor que hace el padre en la comunidad, que hace seis años cambió el invierno de San Mateo. Bueno, desde muy pequeñillo ya uno empieza a sentir como un cierto llamado y entonces uno empieza ahí a meterse en la iglesia. De hecho, llegaba así a los turnos a ayudar, a lavar platos, ¿verdad? Fue cuando ya conocí el proceso para entrar al seminario, ¿verdad? Entonces me averigué y todo y empecé a caminar en todo eso. Pues las fiestas son hasta el 24 de septiembre. Hay diferentes actividades culturales, bailables, caraboque, actividades religiosas, sentadas de santos, eucaristías, reinado, bingo. Todo lo que se recauda en estas fiestas es utilizado para el mejoramiento del templo. ¿Yay, pero qué están haciendo ustedes aquí? ¿Yay, viendo ese rico picadillo que tú estás haciendo? ¿Yay, sí, pero vayan a picar allá, que hay mucho que hacer todavía. Apenas está empezando esto. La gente ya lo probó y ahora resulta que es famoso el picadillo de aracache. Todos dicen cuando el padre hace el picadillo de aracache, muy rico lo hace. Yo creo que se sienten muy contentos, animados. Creo que eso es importante, ¿verdad? Que también nosotros nos involucremos con la gente, ¿verdad? Y que ellos sientan que somos uno más entre ellos, ¿verdad? Entonces yo creo que eso pues la motiva muchísimo para que estén ahí todos estos días ahí cocinando. Nos sentimos ese apoyo, esa alegría de tenerlo a él y se siente uno contento y la gente viene y lo ve a él y entonces dice, ¡ay, trabajadores padres! El aracache tiene algo especial y muchos dicen que por eso es tan rico. Ahora sí está listo ya. Las fiestas de San Mateo tienen esta particularidad y si quiere degustar de la cuchara del padre, solo tiene que acercarse y preguntar por el famoso aracache del cura párroco de la comunidad. Como ser humano pues uno necesita sacar ciertas cosas de uno mismo, ¿verdad? Y de hecho a mí la cocina me encanta. Más bien decía estar ahí siempre todo el rato en las fiestas, pero tengo que salir a otras cosas, ¿verdad? Y entonces en realidad son ratitos que acompaño ahí a las señoras. Ustedes notaron la cara de felicidad de esas señoras cuando estaban saboreando ese gallito de aracache hecho por el padre de Henry. Yo estaba pensando lo mismo. Pero hasta nosotras aquí estábamos así felices de la vida también, viendo no solamente la unión del pueblo, sino que todos ponen un poquito para que las fiestas sean todo un éxito. Ya llamamos a consultar porque estábamos preocupadas porque las fiestas comenzaron el fin de semana pasado, ¿verdad? Entonces, ¿quedaría algo de picadillito de aracache? Que sí, que todavía de esos 10 kilos hay bastante para que puedan irse a dar la vueltita a San Mateo. Y es un padre que definitivamente crea comunidad, porque yo creo que esa es la labor primordial, no solamente dar el ejemplo, dar un buen sermón, cumplir con todas las funciones del padre, de lo que es un padre en la comunidad, sino que también es crear estos lazos con las familias, con las personas que se acercan a él y que también diga, ok, yo sé cocinar, me sale bien el picadillo de aracache, manos a la obra, deleito a todos, con las manos que Dios le dio y que Dios se las bendijo también. Y nada, pues disfrutar de un picadillo de aracache con una tortilla y un buen café, le decía yo allí, porque eso ya no se vale, solo el picadillito no, el picadillo sabe más rico como un cafecito con leche y con una tortillita. Ay, qué delicia, yo no sé compañeros, ¿qué les parece si le damos la misión a Charlene, que le quede aquí bien cerquita de camino, a que pase por el picadillito y nos traiga un día de estos? Vea, yo subo un tirito, porque San Mateo está más arriba de la rotina, subo un tirito y luego me voy de una vez enrumbada en la 27, ¿qué les parece? Todos estaremos muy agradecidos. Bueno, ahí que me alisten picadillo de aracache, entonces no les puedo quedar mal, miren qué chiquillos estos que tienen compromiso. Dieras ustedes qué nivel de exigencia.